Hola que tal amigos y amigas, les habla su amigo Bernabé Meléndez el gatillero para recordarte que si no te has inscrito en nuestro canal de cine mexicano que esperas, es gratis y no se te olvide darle a la campanita para que no te pierdas de nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Te acuerdas de caballo? Sí señor, esta carrera es mía Ok Lijo, no vayas a tomar otra vez Ay mi amor, es nomás para convivir con la gente que viene a las carreras de caballos Eso lo hiciste todo el tiempo y tres días después llegas todo borracho Mira, ya deja de estarme regañando Mejor ve por las cervezas porque ya se me está cerrando la garganta Ay, más otra vez, no te digo Amarramos las apuestas, patrón Agarra todo lo que puedas porque esta carrera la vamos a quedar Ese es mi patrón ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que le ganemos al grano de oro de Aarón Mejor cállate compadre Tenemos el mejor caballo de la región ¡Suscríbete al canal! Hasta que llegó el grano de oro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ¿Por qué me ves así? Tú sabes por qué Aarón te mandó por las cervezas y a ti no te gusta Es que esto no está bien Aarón cada día está tomando más y más No te enojes, así es él Oye, te traigo una propuesta ¿Tú dirás? ¿Por qué no hacemos la carrera sin jinetes? Así para no andar después con que Julano me hizo trampa Está bien Que seas sin jinetes Trato hecho Trato hecho Y que gane el mejor ¿Estás embarazada, mujer? No Sí, pero... Olvídalo Ay, Carmela, tú estás loca Te acordarás de mí cuando confirmes que estás embarazada Y entonces te bañarás con agua de lluvia Y se cumplirá la leyenda Olvídalo No le hagas caso Ella no está bien de la cabeza Vámonos ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? Olvídala ¿Cómo sabe que estoy embarazada? ¿Y lo estás? No Bueno, no sé ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, patrón! No me digas nada. Ya perdimos mucho dinero. Y todo por tu orgullo. Por no querer parar la carrera. ¿Y si paro la carrera? ¿Yo cómo iba a quedar? Como fuera. Ya perdiste seis mil dólares. ¿Perdiste? Perdimos. ¿No que íbamos partes iguales? Ahora, a pagar. Ni modo, señores. Aquí tienes tu dinero. Cuéntalo. No es necesario. ¿Qué les parece si les invito unos tequilas? ¿En qué quedamos, Aarón? Bruno, acompaña a mi esposa a la casa. Está bien. Y me alcanzas allá. Sí, mola. Aquí está su garañón. A mí me gusta esa mujer. Sí, pero es la manera más fácil de meterte en problemas. Entonces, ¿qué, señores? ¿Nos van a acompañar a tomar un trago? Claro que sí. Conmigo no cuenten, señores. Yo me regreso para mi casa. No seas aguafiestas. Está bien. Iré solo un rato. Eso es todo. Allá nos vemos. Vamos. Ya quita esa cara. No vas a cambiar a Aarón. Y mucho menos cuando gana. ¿Y tú crees que algún día vaya a perder? Ese caballo que recién compró, vuela. Solo fue por medio cuerpo. Tienes que cuidarte. No dejes que decidan por ti. Ay, Carmela, me espantaste. Déjame en paz. Además, yo no creo que tú puedas adivinar el futuro. Recuerda esto que voy a decirte. Tú vas a cambiar de marido. Recuérdalo, recuérdalo. Además, yo no soy embarazada. Recuérdalo, vas a cambiar de marido. Recuérdalo. No te preocupes. Ya te dije que está mal de la cabeza. Cuando regreses, te encargas de que se lleven el caballo. Y tu marido también. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Por qué esa cara? Te traigo una propuesta. No me digas que quieres la revancha. Bueno, depende de lo que me contestes. Pues, nomás con que no sea matrimonio, porque acuérdate que estoy casado. Pero si no lo estuviera, fíjate que lo pensaría. Te estoy hablando en serio. ¿Cuánto vale tu caballo? El grano de oro no está en venta. Tú ponle precio. Tu boca es la medida. Ese caballo vale lo que pesa en oro. Por eso te digo, tú ponle precio. Todo en esta vida tiene su valor. Así que tú dirás... Ya, compadre. No insistas. Si no quiere, ni modo. ¿Crees que siempre vas a ganar? No. Nunca lo he pensado. Mira, aquí hay dos veces más de lo que vale un pura sangre. Tómalo y véndeme el caballo. No insistas. Mejor si quieres, te doy la revancha. Me das la revancha, pero ahorita en la baraja. Trato hecho. ¿Qué haces aquí, Carmela? Déjame llevarte para que no camines sola. No. Tú no me puedes llevar a donde yo quiero ir. Me voy lejos de la muerte. Lejos, lejos. La muerte está en el aire. Yo me voy. Tú deberías de hacer lo mismo. Vete, vete lejos, vete lejos. ¿A qué te refieres? ¿A qué? ¿A que la muerte esté en el aire? Tú deberías de irte lejos de esta ciudad. Te veo mal, Carmela. ¿Alguien te amenazó? No, no, nadie, nadie. Pero, pero, hazme caso. Vete lejos. Muchos van a morir muy pronto, muy pronto, muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Muy pronto, muy pronto. Y me dijo que estaba embarazada. Me lo dijo con mucha seguridad. Pareciera como si me estuviera viendo por dentro. Mi marido, ay, ese cada que gana una carrera se pone a tomar y llega bien borracho. Oye, pero, ¿tú qué crees sobre eso de que estoy embarazada? Últimamente me he sentido muy mal. Ya llegó. La muerte está aquí. Dios nos ampara y nunca nos olvide. Dios nos ampara y nunca nos olvide. Ya llegó. La muerte está aquí. Ay, Aarón, Aarón. Cuando más te necesito, brillas por tu ausencia. Sí, ya te dije. No me voy a dejar que me ganen así nomás. Compadre, otra vez con eso. Ese caballo tiene que ser mío. Sí, compadre, pero primero quiere el caballo. ¿Y después vas a querer la mujer? Lo voy a dejar sin caballo, sin propiedades y sin la mujer. Sí, compadre, pero las cosas van a terminar mal. Yo te recomiendo que mejor dejes las cosas en paz. Ya te dije. Ya tomé la decisión. Y no hay regreso. No hay regreso. Pues, ¿qué dice, patrón? Tómenlo y se van a buscarlo. Lo demás ya lo sabe, Emilio. Sí, patrón. Hoy mismo queda su encargo. ¿Qué mandaste a hacer? No hagas preguntas. Solo quiero darle un escarmiento. ¿Pero a quién? ¿Qué mandaste a hacer? Bueno, enemigo, aquí es donde vive Bruno García. Yo me lo soy. ¿Para qué soy bueno? Nos recomendaron hablar con ustedes. ¿A nosotros? Nosotros nos dedicamos a la crianza de caballos. Y tenemos un negocio que ofrecer. Yo no soy el dueño del grano de oro. Venimos preguntando. Y nos dijeron que llegáramos a este rancho. Déjeme hablar con él. Yo les aviso. Desgraciadamente, no vamos a estar mucho tiempo en el pueblo. ¿Y de cuánto sería la apuesta? Nosotros no tenemos mucho dinero. Pero sí tenemos potrillos muy finos. Si quiere, puede verlos. Tengo que platicar para ver a cómo agarramos los potrillos. Para hacer la apuesta. ¿Y cómo se llama su caballo? El caballo se llama el tequila. Mi hermana Alex y un servidor, Felipe Almanza. Almanza, ya sé quiénes son ustedes. Ese animal no es cualquier cosa. Pues ya dijo. Nosotros somos derechos. Esperamos su respuesta. Va a ser un buen agarrón. Entre el grano de oro y el tequila. Eso délo por hecho. ¿Qué es aquí tan solo? Aquí pensando nada más. Si quieres verlos después. No. ¿Qué pasa? Conmigo nada. Es a ti el que te veo extraño. ¿Me quieres contar? Sí. A ti sí te puedo contar. Es que... Veo a Ramiro que ya no es el mismo de antes. ¿Por qué? Es que... Perdimos en la carrera. Por su soberbia. Y todo por no querer cancelarla. Si él siempre ha sido así. ¿Qué es lo que te extraña? Es que lo veo con odio. Creo que no sabe perder. Algo trama. Y eso no me gusta. ¿Algo malo? Mandó llamar a unos matones. Les dio dinero. ¿Qué crees que está pensando? Cobrarle a las malas a Aarón. ¿Matarlo? No creo que se atreva tanto. Yo nunca lo había visto así, Pantera. Pero ya sabes. Siempre hay una primera vez. Pues Dios quiera y no pase nada. Te pido un favor. Mantente cerca de esa familia. Cuídalos. Los voy a defender. Hasta con mi propia vida. Y si tú no tienes nada que ver con eso, no te preocupes. Yo no tengo nada que ver. Tampoco quiero que se les haga daño por causas de juego. Ramiro tiene que aprender a perder. ¿Verdad? Tampoco. Y listo. Otro. Tampoco. 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 Oh, ay, 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 ay. Ya está, Villarreal. Mientras nosotros buscamos el gran ideolo, tú y Erickson entran a la casa y buscan el dinero. ¿Y dónde nos vemos? Aquí mismo. Todo tiene que ser rápido. Recuerden que no pueden vernos porque nos conocen. Está bien. Hay que tener cuidado. Puede haber gente en el rancho. No te preocupes. Vámonos. ¡Alicia! 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 ¡Alicia, amor! No puede ser. Estoy embarazada. Por eso me he sentido tan mal. Ven, que traigo una cruda. Se está matando. Ayúdame, mi amor. Ven. Ahorita se te va a quitar con la noticia que te voy a dar. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Oye, mi amor. ¿Qué te parece si vamos a buscar algo de moza porque traigo una cruda que me está matando? No, mi hijo. Después de lo que te diga, o te da más hambre o de plano se te quita. Pero mejor siéntate. Siéntate. Pues dime, ¿qué te traes? Estoy embarazada. ¿Y eso qué? ¿Qué? ¿No me crees que estoy embarazada? Ay, mira, mujer. El doctor te dijo que tú nunca ibas a poder tener hijos. No es broma. ¡Patrón! ¿Qué pasó, Pantera? Hay unos hombres muy sospechosos que están en el rancho. ¿Cómo que sospechosos? ¿Qué hacen aquí? Agarra una pistola y ve por ellos. Yo voy para allá. Alicia, llama a la policía. Parece que se quieren robar un caballo. Ten cuidado. Ahí está el animal. Ya sabes, a lo que nos mandó el patrón. ¿Qué haces aquí? Miraos, el carro no son del Casino de Barra. Cuравляos, eh. Puces, Ciudad Barra. Así es. Verde, tranquilo. Los pastores, están corriendo a la persona. El pivés, eh, 물론 belleza. Luanto, Déj pronto, atrás, es Supreme-Namente. ¡Alicia! Con cuidado patrón Todavía pueden estar aquí dentro ¡Aaron! ¡Estoy acá! ¿Estás bien? Sí Le disparé a uno de ellos Y salió huyendo con el dinero de la carrera ¡Estoy en la recámara! ¿Estás sola? Sí Ya cálmate Todo está bien ¿Qué fue lo que pasó? Trataron de matar al grano de oro Tenemos que ir con la policía Para avisarles ¿Reconociste a alguien? No conocí a nadie ¿Y usted patrón? ¿Reconoció a alguien? Creo que sí Los he visto en algún lugar Pero no recuerdo quiénes son Tenemos que hacer memoria Para dar con ellos Lo que pasa es que los miré de muy lejos Pero estoy seguro Que los he visto en algún lugar Vamos a la oficina ¿Estás bien mi amor? Sí Solo fue el susto ¿Qué pasó? ¿Hicieron mi encargo? Tenemos el dinero Pero el caballo no está muerto Les dije que la prioridad era matar al caballo Si no va a ser mío De nadie más La vuelta no resultó ¿Qué vamos a hacer con Edison? ¿Qué le pasó? La esposa de Aarón Le metió un balazo Lo que vamos a hacer es tirarlo por ahí No quiero que me relacionen con este hombre Por eso me gusta esta mujer Por entrona ¿Va a querer que regresemos? ¿A terminar el trabajo? No, no quiero levantar sospechas ¿Los vieron? Aarón nos conoce Hace mucho tiempo Le jugamos una carrera Y le ganamos ¿Cómo le ganaron? Todavía no tenía el grano de oro Pero le hicimos trampa a su yegua ¿Y qué le hicieron? Patrón Nada difícil Le dimos agua un poco antes de la carrera La próxima vez Eso vamos a hacer Pero patrón Esa vez tuvimos suerte Desde esa vez Tienen un veterinario Que ya no los deja solos Pues su suerte ya cambió Tírenlo lejos Y se mantienen ocultos Hasta que yo les avise Disculpen Aarón no me contesta el celular Entonces ¿No se hace la apuesta? A mí me interesa Yo la agarro A nosotros nos interesa Que nuestro caballo se mira Con el grano de oro Queremos hacer nombre Usted nos entiende Les aseguro Que es un hecho la carrera Será pronto, ¿verdad? Yo espero que sí Que es un hecho la carrera Gracias por ver el video. ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! Ojalá y nos perdones de donde estés. ¡Disculpa compita! así es la vida disculpa que no podemos darte que tiene la sepultura pero son órdenes que Dios te bendiga amigo Dios te bendiga y se llevaron el dinero de la carrera ¿cómo no se me ocurrió venir antes? ay todo sea como el dinero hombre ese va y viene lo bueno es que no le pasó nada a Alicia bueno solo el caballo que salió le dio de una pata ¿cuál caballo? ¿el grano de oro? sí al no podérselo llevar lo quisieron matar hay que ir a ver el caballo cálmate hombre los muchachos ya lo curaron solo fue un razón entonces tengo que avisar que no se hace la carrera ¿de qué carrera me hablas? andan unos criadores aquí en la ciudad que quieren cazar una carrera contra el grano de oro ¿no serán ellos los que vinieron a asaltarme? no lo creo se ven muy honestos andan preguntando por ti y llegaron al rancho ¿quién es Alicia? ¿quién otra? dice que está embarazada ¿cómo? embarazada ha de estar enferma de otra cosa pero embarazada no ya vamos a ser compadres si es verdad te cumplo mi palabra de ser compadres mañana mismo la llevo al doctor ¿y qué les digo a los de la carrera? el grano de oro no tiene nada tú me avisas y la jugamos para quitarme de dudas quiero verlo pues vamos dame dos dame tres yo pensé que tirar el cuerpo era más fácil ya vimos que no además era compadres ¿cómo no se va a sentir? ¿qué vamos a hacer? ¿qué les parece si nos largamos de aquí y nos desaparecemos? no podemos el patrón quiere que le hagamos otro jale pero Aarón se puede dar cuenta que fue nosotros no nos vio ¿crees que aceptan la apuesta y quieran algunos patrillos a cambio? nuestros patrillos son muy finos esperemos acepten la apuesta si no hay que pagarles con dinero es lo malo ellos apuestan muy fuerte el tequila es muy buen caballo y no nos hará quedar mal ya es tiempo que se mide con caballos campeones mira vamos con ellos a ver si nos invitan una chela ando bien crudo ¿nos invitan una cerveza? claro que sí gracias nosotros estamos de pasada por el pueblo ¿les gustan las cartas? claro que sí amigo ¿nos echamos una manita? seguro que sí bien señorita creo que ya les gané no voy yo tampoco pocas de reinas ¿qué pasó amiga? ¿a poco no le gusta perder? un momento amigo ¿cuántas reinas tiene una baraja? usted tenía además esa carta usted la puso no nos hagamos tontos usted tenía esa carta ¿y usted qué compa? no nada yo no sabía que estaban haciendo trampa yo no tengo que ver en eso déjeme ir ¿qué vamos a hacer? fue en defensa propia hay que dar parte de las autoridades Carmela ¿qué estás haciendo aquí? ya llegó la muerte ya llegó la muerte lo tiraron lo tiraron lo tiraron lo tiraron lo tiraron ya llegó la muerte ¿pero qué dices? las entrañas de la muerte ¡Don Juan! hágame caso váyase ahora que es tiempo váyase de aquí váyase de aquí váyase de aquí ¿pero qué tiraron? muerto eran tres eran tres eran tres ¿de qué estás hablando? esos esos tres se fueron se fueron se fueron ya mi amor quita esa cara de tristeza mira mañana voy a hacer unas cosas y te prometo que te llevo a ver el doctor ¿tú no crees que estoy embarazada ¿verdad? ay lo que pasa que no me quiero hacer ya tantas ilusiones mira cuánto tiempo tenemos tratando de tener un hijo y nada y de repente me sales de que estás embarazada ¿entonces tendré una enfermedad grave? no para nada pero mañana vamos a ir a ver al doctor y que nos diga qué es lo que está pasando ay ahora me de que si no estoy embarazada no me vas a dejar de ir nunca nunca y creo que eso ya lo tenemos superado no sé es que a veces me da miedo de que me dejes de amar eso nunca va a pasar por ningún motivo gracias mi amor ahora prométeme otra cosa ahora dígame ¿qué pasó? que nunca nos vamos a separar ni la muerte nos va a separar esto es para toda la vida y te lo juro palabra de hombre palabra de hombre palabra de hombre ¿qué hacen aquí? tuvimos un incidente ¿ustedes son los que mataron a los tipos que están en la morgue? sí ¿identificaron el cadáver? sí es uno de los que se llevó el dinero la loca del pueblo fue la que encontró el cuerpo yo conozco a los otros dos ¿sabe cómo se llaman? no lo sé son pájaros de cuentas a mí me hicieron trampa hace tiempo nos tuvimos que defender nos hicieron trampa en las cartas a mí en las carreras de caballos ¿usted es el dueño del grano de oro? a sus órdenes señorita ellos son de los que te hablaba a los montiel a sus órdenes mucho gusto compadre vengo a que me digas ¿qué le mandaste a hacer a Aarón? nada ya te dije solamente estaba bromeando mira compadre te conozco tanto que a mí no me engañas cómo das lata ya te dije que no le hice nada es más mira te invito vamos a visitarlo creo que tenemos derecho a una revancha vente vamos ¿dónde están tus amigos? no los he visto cómo no siempre andan juntos voy a hacer un cargo del patrón no los he visto ¿qué vas o no? no ve tú solo no sé qué te apura pues si finalmente es nuestro enemigo es nuestro enemigo pero solamente en el juego nos vemos que lo ven patrón que es que lo acompañen alto alto tú eres el diablo 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 quítate vieja loca por poco y te atropello a mí tú no puedes hacerme nada tú eres el artípico de la maldad de la maldad yo no sé de qué hablas pero si me desesperas te voy a pasar la troca por encima pero esta noche todo cambiará para ti la victoria y el dinero serán tuyos en todas horas tú serás el que gane y el que entierra el que entierra está re loca y yo aquí escuchándote déjala Ramiro ella es una mujer indefensa de que no está en su realidad yo creo que necesitamos que vayas al templo para que descanses y comas algo no, no necesito comer usted me puede entender padre ¿de qué hablas? estos días ha llegado la maldad a este lugar y ellos ellos son los elegidos habrá una gran tragedia una gran tragedia pero explícame ¿de qué me estás hablando? vendrá un niño que no nacerá que no existe pero que traerá el mensaje que se quedará en la historia si no ha llegado no nacerá y si no nace no puede venir escúcheme padre ya está aquí ya está aquí pero traerá el mensaje creo que lo que necesitas es mejor ir a descansar y que comas algo es lo que necesitas descansar de muchas cosas malas muchas cosas malas muchas cosas malas ¿y ahora tú qué tanto haces? estaba buscando las escrituras porque quiero ir con el notario para poner el rancho ya al nombre de nosotros ya ves que todavía está al nombre de mi padre que en paz descanse así que al rato nos vemos ¿no creemos que me vas a llevar al doctor? mi amor ¿sigues con eso todavía? sí es que tengo todos los síntomas y tú sabes que para Dios no hay imposibles bueno está bien le pongo mi tejana y nos vamos ok ya mañana te lo hago con calma gracias mi amor así nos quitamos de ese pendiente no es grave el caballo no tiene nada es una lesión a nivel cutáneo hay que esperar unos días para ver cómo reacciona para la carrera mejor no le diga nada al patrón porque si lo ve que está bien se va a arriesgar a jugar ¿y tú cómo sigues del susto? bien lo bueno que esos hombres no tienen buena puntería ya ve al patrón también le dispararon y no lo mataron eso es lo bueno que no pasó mayores tiene razón Bruno vamos a ver los otros animales ¿cómo ven? se escucha un bebé oiga doctora pero eso es imposible porque todos los estudios que se han hecho siempre sale negativo se escucha un corazón pero para estar seguros vamos a hacer un ultrasonido felicidades ya ves mi amor te lo dije me lo dijo aquella mujer esa mujer está loca ella que va a saber de embarazos amor ¿cuál loca? ay me la encontré en una carrera de caballos estaba ahí entre la gente se acercó a mí y me dijo que estaba embarazada ay yo estaba ahí también con Ramiro felicidades gracias doctora y Buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Busco a mi amigo Aarón, ¿se encuentra? No está, salió el doctor, pero creo que no tarda ¿Gusta pasar a esperarlo? Si no tarda, sí, me urge hablar con él Pásale Oigan, ¿que tuvieron un problema ayer? Sí, entraron a robar Ah, por eso fueron a ver al médico No, fue con su esposa Parece que está embarazada Embarazada Bueno, pues, felicidades por ellos Siéntese, le voy a marcar A ver cuánto tiempo va a tardar Con qué embarazada Con qué embarazada ¿Qué cree? No sé por qué no me contesta Tal vez porque todavía está con el doctor Mejor después regreso ¿Quiere que le vese cuando llegue? No, yo me comunico con él Espero verlo pronto Con permiso Está bien Oye, ¿y eso que me van a hacer ¿Me irá a doler? No, mi amor Mira, no me hagas caso Pero me han dicho que creo que les ponen poquito aceite Y luego la doctora llega Y cuando el aparatito empieza ¿Sí? Fíjate Imagínate nomás Un aroncito Así de chulo como su padre ¿Qué? Ja No, no, no De ninguna manera Va a ser una niña Está bien, una niña Deja prender mi teléfono Tengo una llamada perdida de la casa Deja marcar ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó? ¿Me llamaste? Sí Es que vi un amigo suyo Que durjía hablar con usted ¿Y quién era? No lo sé Pero me dijo que le iba a hablar Para ver cómo estaba ¿De qué hablas? Si solo Bruno sabía lo que pasó Pues eso dijo Pero estaba bien enterado De lo que pasó aquí en el rancho Está bien, patrón ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué esa cara? No sé Que fue un amigo a la casa Y que dijo que como estábamos ¿No habrá sido uno de los hombres Que fueron al rancho? Bueno, pues ya vámonos Porque le quiero dar la noticia A mi compadre Que si estás embarazada ¿A tu compadre? Sí Es que le dije a Bruno Que si estabas embarazada Él iba a ser compadre de nosotros ¿No que no me creías? Y hasta lo sabe el medio mundo Gracias por asustar haber venido Me hubiera encantado Invitarte un trago Pero lo que te tengo que decir Es muy importante Y muy privado Muchas gracias Hace tiempo que dejé de tomar ¿Qué quieres hablar conmigo? Yo sé que usted aprecia mucho a Aarón Y de él le quiero hablar Si lo que quieres hablar Es de sus caballos Yo no entiendo nada No me malentienda Solo quiero saber de él Y eso es todo ¿Qué quieres saber? Ramiro está muy molesto con él Desde que perdió la carrera Y no me gustaría Que le pasara algo a Aarón ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Que Ramiro le quiere hacer daño? No lo sé Pero yo lo veo muy raro ¿Por qué no le avisa a él? Para que esté prevenido Si crees que Ramiro le quiere hacer algo El indicado para decírselo eres tú Bueno Cambiando de tema ¿Si supo que la loca encontró un cadáver? Ya lo sabía Pobre mujer Cada día está peor Hey Perdió la razón desde hace mucho tiempo Creo que ha despertado un sexto sentido Eso dicen A pesar de su estado mental Dios le ayuda Oiga ¿Y quién sería el muerto? No lo sé Algún no es conocido ¿Por qué la pregunta? Nada más Por pura curiosidad Pobre hombre Ya me imagino a la familia Angustiada porque no aparece Hasta que se nos hizo ser compadres Lo que es de ley Tú me prometiste que íbamos a ser compadres Sí ¿Te imaginas? Ese chamaco bonito como su padre ¿Y la comadre qué dice? No pues Anda feliz Imagínate Nuestras vidas van a cambiar De hoy en adelante ¿Y a qué viene? ¿A qué crees? ¿Viene por la revancha? Sí Ya tenemos una puesta casada Aarón Vengo a ponerle fecha A la próxima carrera Por ahora no ¿Por qué no la fijamos Para esta semana? No puedo Ya tenemos compromiso Pues pospónla para otro día Creo que yo tengo derecho a ser primero No se puede Tú nos conoces Somos de palabra Te vas a arrepentir de haberme despreciado Me vas a rogar que te apueste Mira A mí nunca me vas a ver rogándote Así que ya puedes ir largándote Puede ser para la siguiente semana Ramiro Cumplimos este compromiso Y hablamos Ya está Lo hacemos en una semana Y ya no estén molestando Y cuando aprendas a perder Hablamos La próxima vez No voy a perder No voy a perder Aron, ya te dije que el caballo no está bien Mira Bruno, no seas exagerado El caballo no tiene nada Las cosas no están bien La herida no le ha sanado Parece como si se lo hubieran hecho apenas No pasa nada ¿Y tú qué tienes que ver aquí? Nada, solamente quiero mirar las carreras Te conozco compadre Y sé que traes algo entre manos Voy a pedirle la revancha Y sé que me la van a dar Nada más Espero no tengas nada que ver Contra el atentado de Aron Mira compadre Yo no sé de qué me hablas Pero tu actitud me está molestando Te conozco compadre Si descubro Que los hombres que estuvieron en tu rancho la vez pasada Fueron los que Atentaron contra Aron Yo mismo te denuncio ¿Sabes qué? Aquí termina nuestra asociación Y nuestra amistad A mí no se me trata de esta manera Mejor cada quien por su rumbo Tienes razón Yo no quiero estar involucrado en tus porquerías Estoy segura de que vamos a ganar ¿Ya viste el animal? Parece que está lastimado ¿Cuál animal? El grano de oro Ese es un punto a nuestro favor Pues ya veremos Me da mucho gusto Me preocupaste Carmela Estabas en una crisis Son crisis que me llegan de repente padre Hay voces que me dicen lo que va a pasar ¿Pero qué va a pasar? Yo puedo ver el futuro A la muerte Y a la tragedia que ha llegado a este lugar Cálmate Carmela Eso no es cierto Esa es una enfermedad Que se llama esquizofrenia No padre Esto es real ¿Pero qué te pasa? Me tengo que ir Cálmate ¿Qué te pasa? Cálmate Ve como esto es real No es ninguna enfermedad Yo tenía razón Yo tenía razón Que te vaya bien hija Dios te bendiga Hola padre Hola Alicia ¿Qué te pasa? Era Carmela la que se fue ¿verdad? ¿La conoces? Sí Fue la primera en adivinar Que estaba embarazada Pero dime No me has contestado ¿Qué te pasa Alicia? Creo que el embarazo No me ha caído muy bien Tengo que irme Voy a ir a ver a la doctora Cávez Que Dios la bendiga hija Gracias padre Váyase con cuidado Con permiso 10-4 Estamos en contacto Ven Jerome Ustedes saben bien Que siempre hay problemas En estos eventos Hay que estar muy al pendiente Estaremos al tanto jefe Cualquier cosa nos alisamos Ok Vámonos Sigue Anda ve y dale agua De beber al grano de oro Mire Con esto no le va a pasar nada Nada más que se descuide Se las doy ¿Y qué es esto? Es un par de pastillas Nada más para que eche gases Y no pueda correr al cielo Ese caballo me interesa No quiero que le vaya a pasar nada Porque si no No te la andas acabando conmigo ¿Quiere que pierda el caballo? Sí o no Si quiere lo probamos Para cuando le toque la revancha No, lo que quiero es que pierda ahora Dale, vete No quiero que te vean conmigo 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 Miren, patrón. Esos son de los hombres que fueron al rancho. ¡Ay, tú! ¿Me puedes pegar al granos de oro? ¡Petrón! Gracias, Ramiro. Vino a matar a mi caballo. Clarito, miré que te iba a matar a ti. No, iba a matar al caballo. Este es el mismo hombre que nos disparó allá en el rancho. Quería matar a mi caballo. Para que veas que son cosas de juego. Yo no tengo nada contra ti. Amigos. Pero esto no se queda así. Te apuesto cien mil dólares. Estás loco. Es la manera más fácil de perder tu dinero. Déjalo, hombre. Si él quiere perder su dinero fácil. Ese es el problema. Algún día vas a perder. Tal vez no con mis caballos. Pero apostando en tu contra. Tienes que perder. ¿Está tan seguro que va a ganar? Que sean doscientos mil. Mira. No tengo ese dinero en efectivo. Pero qué tal si te juego a mi rancho. Estás loco, Arón. Trato hecho. Tu rancho contra el mío. Vamos a ganar. Esto es a causa de un aumento en la presión. Vas a tener que estar en reposo y con dieta especial baja en sales para poder controlarla. ¿Está en peligro mi bebé? No, pero lo puede estar si continúas así. ¿Me van a recitar algún medicamento? Por el momento no. Tendremos que bajar la presión por medios físicos. ¿Dónde está tu esposo? Él está ya en la carrera de caballos. Es importante que se pongan de acuerdo porque tal vez tengas que pasar todo el embarazo recostada. Sí. Yo le voy a avisar. Muchas gracias, doctora. Todo listo, señores. Ahí lo leímos. Venga, sí, arrimando. Se llegó la hora. Cinco y media de la tarde. Todo listo y preparado. A las guillardas. A las guillardas. Venga, sí, arrimando, muchachos. ¿Estamos listos? A las guillardas. Estoy seguro que tú estás detrás de todo esto. Todo se paga en esta vida. Todo. Espero muy pronto que pagues todo lo que debes. ¿Qué tengo que pagar? Yo no he hecho nada. Lo que son las cosas. Pensé que iba a perder mi rancho y salió al revés. Ya ves lo que se dice. Las deudas del juego son deudas de honor. No te preocupes. Mi rancho ya es tuyo. ¿Ya venés preparado? ¡Esta es una trampa! No, señor. Es una coincidencia. Qué poca madre tienes. Eso no se hace. Recuerda que ya tenemos la fecha de mi revancha. ¿Y lo nuestro qué, amigo? No se preocupen. Aquí tengo su dinero. ¿Pantera? Sí, señor. Aquí tiene. Sí, se lo paga. Muchas gracias. Hasta luego. Ya empezó. Ya empezó. Es la muerte que ronda por todos lados. Se puede oler el aroma podrido de su presencia. Ya empezó. Ya empezó. Ya empezó. Ya me siento mejor. Solo me duele la cabeza. La siento un poco pesada. Déjenme solo, por favor. No deberías de haber tomado tanto, Aarón. Ya deja de regañarme. ¿Qué? ¿No ves que acabo de perder el rancho? ¿Y ahora qué vamos a hacer, patrón? ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedes apagar? Lo dices como si fuera cualquier cosa. Perdiste el patrimonio. No. Vamos por los documentos. Ahí los dejé en el comedor. Con permiso. ¿Mi marido? Ah, de seguro está tomando como siempre que gana una carrera. Oye, Pantera. Yo dejo unos documentos aquí. Parece que yo los vi. Pero después ya no. Pero es que yo los dejé aquí. A lo mejor tu esposa los recogió. ¡Alicia! Ya llegó mi marido. Tengo que hablar con él. Te llamo más tarde, ¿sí? Ok. ¿Ahora qué me acuerdo? El hombre con el que perdió el rancho fue el que vino aquí. ¿Y por qué no me lo dijiste? Es que yo no lo conocía. Además, él dijo que era su amigo. Estoy seguro de que él se lo llevó. ¿De qué hablas? ¿Qué se te parece bien? ¿Qué tienes? No me he sentido muy bien. Tuve que ir al doctor. ¿Pero qué te dijo que te pasa? Es la prisión. Me dijeron que tengo que guardar reposo durante casi todo el embarazo. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los papeles del rancho? Yo no los tengo. ¿Los dejaste allí? ¿Por qué? Acabo de perder el rancho con Ramiro. Ese infeliz los tiene. Cálmate. ¿Para qué los quiere él? Por eso estaba tan seguro que me iba a ganar. Tenemos que dejar el rancho. ¿Para qué apostaste el rancho? ¿Ahora dónde nos vamos a ir? De momento se pueden ir a mi casa. Gracias, Bruno. Pero nos vamos a ir a una casa que tiene mi padre aquí cerca. Patrón. Cuente conmigo. Para lo que se le ofrezca. Gracias, Pantera. ¿Crees que quiere escucharnos? Tiene que escucharnos. No puede dejar a Alonso en su rancho. Eso espero. Él es un empresario muy exitoso. Pero la soberbia siempre le gana. ¿Para qué me citaron? Solo te queremos pedir que no perjudiques más, Aarón. ¿A quién? ¿Aarón? ¿A ustedes qué les importa? Estás llevando las cosas muy lejos, Romero. ¿Por qué lo mías de esa manera? Ustedes no se metan. Ya, compadre. Te están metiendo muchos problemas. Recapacita. Esto es muy fácil. Ya tendrá la oportunidad de recuperarse en la próxima carrera. Toño. Es mejor que nos vayamos. No tiene caso que insistamos. Piénsalo. No le quite la propiedad. En unas horas me tiene que entregar el rancho. Y me va a entregar las escrituras. Estamos perdiendo el tiempo. No tenemos nada que hacer. ¿Usted qué se mete, mugre viejo metiche? ¿En qué te has convertido? No voy a dejar que vayan con el chisme. No te reconozco, Ramiro. El rencor te ha convertido en una bestia. ¡Despídete! ¡Ah! Se los dije. ¡They se los dije! ¡Ay! Se los dije, yo se los dije. ¡La muerte esta aquí, la muerte esta aquí. ¡Yo se los dije, se los dije! ¡La muerte esta aquí, yo se los dije! Se los dije. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la muerte esta aquí, esta aquí! ¡Sí! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! Aquí vas a estar más a gusto, mi amor. ¡No debiste haber comprometido nuestro patrimonio! Ya no me digas nada. Te prometo que de hoy en adelante todo va a cambiar. Pantera, fíjate a ver quién es. Sí, señor. ¿Qué haces aquí, Ramiro? Vengo a que me entregues los títulos de los terrenos que ya son míos. El rancho ya está desocupado. Ya puede tomar posesión de él. ¿Y los documentos? No los tengo. No me vas a salir con una tarugada. Recuerda que la deuda de juego es de... ¡Ya lo sé! No sé por qué presiento que tú las tienes. ¡Me estás calumniando! Usted estaba en la casa cuando se perdieron los papeles. Pero de cualquier manera, aquí mi patrón le va a pagar todo. ¿Y qué pasó con la carrera que tenemos pendiente? ¿Qué pretende, Ramiro? ¿Dejarnos en la miseria? Aarón ya no tiene nada que apostar. Así es que mejor váyase olvidando de esa carrera. Sí tiene que apostar. El caballo. El grano de oro. El caballo nunca. Ya veremos qué te ha puesto. Así que ya te puedes ir largando. Ya luego hablamos. Que tenga bonito día, señora. Si le va a jugar a la carrera... ¡Ojala que me lo traigan! 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 ¡Ojala! Siéntese. Señores Queremos informarles Que encontramos los cuerpos De Juan y Antonio Cárdenas En una guayra ¿Qué quiere decir? ¿Están muertos? Sí Entiendo que ustedes tienen una relación con ellos ¿Qué trata de decir? ¿Que nosotros los matamos? No Solamente queremos saber de ellos Cualquier pista que nos lleve el asesino O los asesinos Mire, don Juan Era amigo de la familia Y Toño era socio de Ramiro Y nosotros frecuentemente Jugábamos carreras de caballos Pues sabemos que tiene usted Serias diferencias con ellos No oficial Son cosas de juegos Además los problemas Son con Ramiro, no con Toño Es más Hemos visto que últimamente Toño y Ramiro se han distanciado La loca fue la que los encontró Dice que se llama Carmela ¿Y de qué nos sirve esa mujer? Si está enfermada la cabeza Dice que quiere hablar con usted ¿Conmigo? ¿Y para qué? Yo no tengo nada que ver con esas muertes Ven Acompañan señor con la loca Sí señor Tienes que irte La muerte te está buscando La muerte te está buscando Tienes que irte ¿De qué se trata todo esto? ¿Es una broma o qué? Escúchame por favor Tú y tu familia Está marcada por la huella de un caballo Está loca la cabeza Tú ya no tienes nada que hacer aquí Toma a tu familia inmediatamente y vete Si te quedas Ese hijo nunca va a nacer Nunca, nunca, nunca Yo no estoy para revuertar más esto Está loca Vámonos Se va a encontrar con la muerte Muy pronto Muy pronto, muy pronto, muy pronto Yo creo que ya es tiempo que aterrices lo que está pasando Tú también No quiero que eches a perder tu vida Mira He estado en peores como estas Y siempre he salido adelante No quiero verte tocar fondo Mejor vete Quiero estar solo Quiero poner en orden mis pensamientos Voy a ver quién es Qué enfadoso eres Ahora qué quieres Vengo a hablar contigo Yo no quiero hablar ¿Por qué? ¿Me tienes miedo? No eres honesto en las cosas que haces Ten cuidado con lo que dices Ahora me vas a escuchar Vengo del departamento de la policía Tu compadre Toño y don Juan están muertos ¿Tuviste algo que ver con eso? Por supuesto que no Me da mucha pena lo que me dices No le creo Hablemos de otra cosa De la carrera, por ejemplo ¿Qué no te quedó claro? Que no tengo nada que apostar ¿Quieres recuperar tu rancho? Claro que sí Tú tienes algo que apostar Y yo lo deseo Ya te fuiste deparando otra vez, ¿verdad? Sí Pero ya encontré la forma de recuperar nuestro rancho ¿Encontraste los documentos? No Pero sé que Ramiro los tiene ¿Y entonces cómo vas a recuperarlo? Yo sé mi cuento Ah, no, no, no No me beses Mira De aquí en adelante todo va a cambiar Tú confía en mí Mira Lo único que te pido Es que no me dejes de querer Nunca lo voy a hacer 60 grados 100 grados No ¿Vale U nano U U Gracias por ver el video. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Agarra tu ropa! ¡Que vayas por tus cosas! ¡Aaron! ¡No me siento bien! ¿A dónde me quieres llevar? ¿Tú te vas a ir conmigo? ¿Qué has hecho, Aarón? ¡Aarón, contéstame! ¿Qué has hecho? Y no te lleves nada. Yo te compro todo lo que necesites. ¿Cómo pudiste haber hecho esto, Aarón? Tú dijiste que nunca nos íbamos a separar. Mira, yo soy un hombre cumplidor. No, yo no me quiero ir contigo. ¡Aarón, no me dejes ir, Aarón! ¡Ayúdame, Aarón! ¡Aarón, por favor! ¡Ayúdame! 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 ¡Suéltame! ¡Que me sueltes, imbécil! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! Ahora serás mi mujer. ¡No te acerques! ¡Yo soy la mujer de Aarón y de nadie más! ¡Estoy esperando un hijo de él! Ahora será mi hijo y vamos a tener muchos más. ¡Yo no voy a ser la mujer de un apostador! Si eras de Aarón, no veo la diferencia. ¡Fui muero muerta antes que ser tuya! ¡Antes de que termine la noche te vas a arrepentir! ¡Es que no tienes valor ni para eso! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No, no, no. Te pido amor, por causarte dolor, yo sé que te ofendí. También te hice sufrir, burlé tus sentimientos. Amor, perdóname, perdóname. Porque estoy en el abismo, siento que ya me derrumbo. La tierra se desmorona y ya me voy a caer. Perdóname, sálvame del precipicio. No me dejes que me muera, dame tus manos, te pido. Y no me dejes caer. Yo sé. Sé que te ofendí. También te hice sufrir, burlé tus sentimientos. Amor, perdóname. Perdóname. Porque estoy en el abismo, siento que ya me derrumbo. La tierra se desmorona y ya me voy a caer. Perdóname. 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 Sálvame del precipicio. No me dejes que me muera. Dame tus manos, te pido Y no me dejes caer ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Vengo por mi esposa! ¡Ramiro! 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 ¡Ramiro!